Música Tenemos desafíos importantes porque si bien este año, siendo el primer año del segundo gobierno del presidente Miñera, logramos un monto histórico, tenemos que seguir mejorando, que se note que llegan los tiempos mejores, que se note que somos autoridades, que estamos en terreno, que nos estamos juzgando por darle solución a la gente. La pequeña minería siempre está muy escaso de recursos como para tener un equipo de esta envergadura. La importancia que tiene el PAMA en momentos cuando uno está económicamente medio debilitado, le pega el impulso que uno necesita, lo oxigena. Después de tener muchas promesas en la minería acá en Tiltil, hemos logrado que con el gobierno del presidente Miñera, gracias al ministro de Minería, don Baldo Procuriza, al Ceremi que está en terreno cada vez que uno anda en su faena, queremos darle la gracia porque lo prometido hoy día ya se ha cumplido. Gracias a estos motores que hoy día le están entregando, gracias a estas maquinarias, nuestro trabajo va a ser mucho más eficiente y realmente va a ser significativo en nuestro futuro. Y ese es el futuro desafío, empezar a levantar proyectos cada vez más grandes y ayudar a aquellos mineros que todavía no logran levantar sus proyectos a iniciarlos y aquellos que ya lo iniciaron a que sean cada vez más rentables y puedan tener una mejor calidad de vida junto a sus familias.